Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Frecuencia Informativa Libre. Hoy es viernes veintidós de junio del año dos mil doce y nosotros como siempre desde Morelia, Michoacán, para estar con todas y todos ustedes orgullosos, orgullosos de estar transmitiendo y de formar parte de este nuevo esfuerzo que se está realizando a través de internet y no solamente somos nosotros ni solamente es Morelia, es un movimiento mundial que ya está demostrando que la internet será o ya es el futuro de la verdadera comunicación. Por lo pronto en Michoacán el verdadero periodismo se realiza a través de internet. Le agradezco a nuestro equipo de trabajo que esté al pie del cañón como siempre y que nos permite estar llegando a todas y todos ustedes. Los saluda Juan José Rosales Gallegos y vamos a empezar rápidamente con la información. Fíjese que yo no sabe usted este a esta onda de redes sociales que también es otra onda, otro asunto, es para nosotros una cosa extraordinaria que nos ha permitido darnos cuenta de muchísimas cosas. Mire, si pudiéramos ir a mi este… ok, bueno, perfecto, nos están informando, casetas tomadas, están tomadas las casetas ahora por profes democráticos, sinapécuaro, cincuenta maestros, contepec, doscientos maestros, panindícuaro, sesenta maestros, lengua de vaca, también sesenta, ecuandureo, las cañas, feliciano, ciragüen, santa casilda, caseta de san ángel, surumucapio. Pero quien tiene la información completa es nuestro compañero Zahid Díaz y la estará compartiendo con nosotros. Zahid, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Señor Rosales, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, de nueva cuenta a ti y a todo el auditorio de Frecuencia Informativa Libre, en este pues ya fin de semana, bastante complicado, por lo que tú ya comentabas, y es que bueno, hoy por la mañana, pues de nueva cuenta, integrantes del Magisterio Democrático, pues salieron a las calles de la ciudad, hoy por la mañana, pues tomaron pues diversas casetas de viaje en la entidad, como presión para, según ellos, pues la firma de esta minuta de acuerdos del presente año. La primera caseta que fue, pues tomada, Juan José, fue la de Sinapecuaro, como yo lo comento, es por cerca de cincuenta personas, sumándosele con Tepec, Taretan, Santa Casilda, Sirahuen, y San Ángel Surumucapio. Se comenta que son cerca de ocho casetas las que se mantienen tomadas por estas personas, donde pues únicamente se les da el acceso a los automovilistas sin pagar el viaje, como si pues con este tipo de acciones, Juan José, pues nos hicieran un favor, y es que bueno, aquí en la capital michoacana, pues la ciudadanía ya está verdaderamente pues cansada de este tipo de personas que con toda impunidad pues han cerrado las calles y avenidas de la capital de michoacana, y encima de todo esto, Juan José, pues continúan pues burlándose de miles de michoacanos, y es de esta manera pues como se termina pues esta semana, Juan José, una semana más con calles y avenidas, casetas de cubro tomadas por los que se dicen pues ser profesores. Se comenta que este bloqueo de casetas, Juan José, será por cerca de tres horas, sin embargo, pues no se descartan las posibles movilizaciones en el transcurso. Sabemos que también se encuentra cerrado esto a la altura de las trenes, que el día de ayer por cierto, pues generó cualquier cantidad de problemas de circulación, Juan José, por lo menos de trescientos a cuatrocientos metros a la redonda de lo que es el puente vehicular de tres puentes, señor Rosales. Sí, una cosa que realmente nos preocupa, nos ofende, y estamos agraviados las ciudadanas y ciudadanos de ver esto, de ver cómo llegan, cómo cierran vialidades, cómo se apropian de casetas, cómo causan estragos en propiedad federal, cómo dañan, hay pocas empresas que están verdaderamente creando este empleos y las pocas que las queremos correr, de cáncer, sir, sarten, vamos a estar platicando más adelante, pero por lo pronto, repíteme por favor los datos que tú tienes de las casetas que están cerradas ahí. Es Sinapecuaro, Juan José, la caseta de Contepec, Taretan, Santa Casilda, Sirahuen, San Ángel, Surumucapio, del registro que nosotros tenemos, señor Rosales, son seis, sin embargo, pues como tú lo comentas en redes sociales, se habla de cerca de diez casetas en lo que es la autopista del siglo XXI, señor Rosales. No, pues nada más, hay todas las que hay, digo, hay en una que sí, una no agradece, ¿verdad? Pero que a uno se la dejan, pero gacho, este, pero no, no está bien que hagan esto, y lo peor es que se los permitan, eso es lo peor, Said. Te agradezco mucho este reporte. Señor Rosales, estamos pendientes, muy buenas tardes a ti, a tu auditorio, y por supuesto, pues un buen fin de semana. Gracias, Said, buenas tardes. No se puede seguir así. En un momento le voy a hablar de las incongruencias, de cosas que de verdad, como le digo, agravian, pero ya en niveles superiores, y que siguen haciéndolo los profes, pero en un momento se lo platico, por lo pronto le digo que esto es frecuencia informativa libre.